Chicos, a ver, empecemos. Entonces, 30 de mayo, día de donación de la donación de órganos y tejidos. ¿Se imaginan por qué hoy es el 30 de mayo, este día, este es femeride tan importante? Bueno, les cuento que esto fue establecido por el INCUCAI. El INCUCAI es el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. Eso significa INCUCAI. Esto es el organismo legislador en la República Argentina de esta coordinación de la donación. Y fue instaurado desde 1997. ¿Por qué? Porque nació Dante, que es el hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público del país, en el Hospital Algerich. Esto fue en 1995. Entonces, va a representar una ocasión para reflexionar sobre la posibilidad de vivir y dar vida después de un trasplante. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que significa la definición? Definición. Primeramente, la definición de la donación es que una persona o su familia deciden donar los órganos y tejidos para que sean extraídos del cuerpo y ser implantados en una persona. Y es un acto, como dice acá, voluntario, altruista, solidario, generoso, totalmente confidencial, gratis y sin ánimos de lucro. Por supuesto, no es posible obtener compensación ninguna por donar ninguna parte del cuerpo humano. En estas figuras que vemos acá son campañas publicitarias para estimular la donación. La del lado izquierdo es una campaña de Noruega. Esta figura representa a cada una de las personas que tienen un órgano para donar. Y la de estas figuritas de amigurumens son, como ven, cada uno tiene una pata, una oreja, que pueden ser donadas. ¿Sí? Hablando un poquito de la historia del trasplante. Bueno, la historia del trasplante y de la donación se remonta a tiempos antes de Cristo, donde ya se veían algunos jeroglíficos, donde había indicios de que esto se había estado empezando a practicar. Pero nos vamos a ir más a la era moderna, precisamente a principios del siglo XIX-XX, donde fue Alexis Carrel en 1902 que se pudo realizar el primer trasplante de un órgano, que fue en el riñón, en el cuello de un perro. Y él empezó a experimentar gracias a que empezó a descubrir nuevas técnicas vasculares en las arterias. Por eso, acá como ven abajo, el parche de Carrel, lo inventó él, que es un tipo de sutura y anastomosis vascular, igual que la triangulación que se ve en la figura. Y fue con el aporte también de un cirujano que se llamaba Ullman, en donde empezaron a, con esta era moderna, a efectuar estas uniones. Por lo que en 1933 también otro cirujano, ruso en este caso, Voronoi, es el que realizó el primer trasplante renal de humano a humano, pero el injerto nunca funcionó y también su receptor murió, por lo tanto quedó en el olvido, el pobre señor. Pero vamos a presentar a Joseph Murray, que junto con David Hume, en 1954 va a realizar el primer trasplante renal de donante vivo. Esto se realizó en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, y fueron dos gemelos idénticos. Y entonces quedó demostrado que luego de la exitosa operación no hubo ningún tipo de daño psicológico o fisiológico para ninguno de los dos. Y, por supuesto, por compartir genética, este órgano no se rechazó. No necesitó ningún medicamento inmunosupresor. Tuvieron que desarrollarse algunas drogas para que estos injertos funcionaran. Entonces empezó a experimentar con todo esto. Entre ellos se descubrió la asiatioprina, que era una droga que prevenía el rechazo. Intervenía en la modulación del sistema inmune. Y todo esto probando hasta que en 1963, vamos a estar también en Estados Unidos, hace su primer trasplante hepático, aunque fue fallido y tuvieron que pasar cuatro años más que en 1967 lo realizara con éxito. Luego en 1900, si podemos volver, por favor. Perdón, a ver la otra. Vuelve, te leo, por favor. Bien. Bueno, que quería señalar y no podía. Bueno, el trasplante cardíaco es que es el que se realiza luego, como está señalado aquí, en 1967, y luego con el desarrollo de otras drogas inmunosuprectoras, como la ciclosporina, en los años 80, son los que permiten realizar otros tipos de trasplantes de órganos sólidos. Acá tenemos 1966, también el primer trasplante exitoso de páncreas, después del trasplante hepático, como les dije, el trasplante cardíaco, en 1998 el trasplante de mano y el trasplante de cara en el 2005, que es lo que permite hacer todo este desarrollo de hasta la actualidad, que se está intentando trasplantar toda la cabeza, ¿sí? También ha habido avances en el seno trasplante, en el trasplante de todo un miembro, del miembro superior o el miembro inferior entero, ¿sí? O sea que la técnica de los trasplantes son muy avanzadas y pueden de alguna forma transferir que todo esto y ratificar que esto puede ser una realidad terapéutica efectiva para todos los pacientes con un daño de órgano terminal, ¿sí? La siguiente diapositiva nos va a mostrar, acá tenemos al creador de los trasplantes, Joseph Murray, con sus gemelos trasplantados, los llamados Richard y Ronald, para que recordemos esta fecha tan importante, trasplante renal de donante vivo, así empieza. Pero vamos a centrar un poquito en la Argentina, cuáles fueron los pioneros en la investigación en estos trasplantes, tenemos Antonio Mane, Lanari, Belisi, el doctor Favaloro, Cantarovic y Carreño, todos ellos intervenieron en las investigaciones, no solamente del trasplante, sino de la donación, de dónde podían sacar órganos, inventando anastomosis también vasculares, y fue así que en 1928 se realiza el primer trasplante de tejidos, que fueron las córneas, le siguen 20 años después, los huesos recién, todas estas investigaciones eran muy, muy largas, muy difíciles, el primer trasplante cardíaco se realiza en 1968, como verán, un año después que se realiza en Estados Unidos exitosamente, Belisi lo trae a la Argentina, y puede ser exitosamente injertado este corazón. Tiene que pasar muchos años después, en 1988 se realiza el primer trasplante de riñón, de donante cadavérico, y el primer trasplante hepático. Con todo esto que se estaban desarrollando estos trasplantes, se crea en 1990 el INCUCAI, este organismo que va a regular todas estas funciones de la distribución de los donantes, y apropiadamente a qué receptor van a ir. Dos años después se realiza el primer trasplante de pulmón, y fue el doctor Favaloro en 1993, que él como pionero hace el trasplante pulmonar doble, o sea, con dos pulmones, y en el mismo año el trasplante de páncreas, por otro cirujano, y en 1999 como último se trasplanta el intestino. Así que, bueno, esta historia es bastante reciente, como ustedes bien ven, en Argentina de toda la donación y el trasplante. La siguiente. Bueno, y ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué órganos puedo donar? ¿Qué tejidos? ¿Qué células? Bueno, estos órganos pueden venir de donantes cadavéricos o de donantes vivos, de donantes cadavéricos, como ven acá en las figuritas, el corazón, los pulmones, el hígado, páncreas, intestinos, riñones, pero también tenemos algunos tejidos, como son los vasos sanguíneos, tenemos los tendones, tenemos los huesos, la piel, ¿sí? La médula ósea como tejido. Ya les voy a hablar más tarde, de que ya no se llama trasplante médula ósea, sino células hematopoyéticas. Pero el tejido de la médula ósea se considera así. Y los órganos de donante vivo también pueden ser por segmentos o por órganos enteros, por segmentos, la donación en vivo, un trocito del páncreas, de la cora del páncreas, un segmento o un lóbulo del pulmón, el intestino delgado, un sector, un sector del hígado, tanto del hígado derecho o izquierdo, depende del tamaño del receptor, y por supuesto la médula ósea en vivo. Volvámonos un poquito, Leo. Y el órgano entero único que se puede donar en vida es el riñón. Como células que pueden donarse, son la sangre y el cordón umbilical. Ahora sí. ¿Qué tipos de donantes tenemos? Dijimos que tenemos donantes cadavéricos y donantes vivos. Y los donantes cadavéricos pueden ser por muerte cerebral, que son los que han aceptado en Latinoamérica, en Argentina. Y un poquito les voy a referir después los donantes en la sistolia o en corazón parado, que se realizan en Europa y en algunas zonas de Estados Unidos. Y esto nos va a subclasificar estos pacientes de donantes marginales. No son donantes ideales, sino pacientes que fallecen por otras causas y que son personas mayores de edad y que igual esos órganos sirven y pueden ser donados a receptores que también tengan mayoría de edad o que tengan las mismas condiciones del donante. Puede ser diabetes o hipertensión. Y estos son donantes también por muerte cerebral o muertes en parada cardíaca, que también son donantes marginales de por sí. Ya les voy a explicar por qué. Y los donantes vivos pueden ser relacionados en forma consanguínea en las familias, hasta familias de primer grado. Los no relacionados, que puede ser la pareja o amigos, que esto no se realiza en Argentina ni en Latinoamérica, sino en Europa y en Estados Unidos. Los amigos pueden donar allá, aquí no en Argentina. Los donantes emparejados se usa para la donación del trasplante de riñón para tratar de aumentar el pool de donantes. Y los donantes altruísticos son personas que quieren donar en vida y se busca un receptor adecuado para tal y no necesariamente tiene que conocer a su receptor. Estos son los donantes altruísticos que tampoco existen acá en Argentina actualmente. Vamos con la siguiente. Bueno, nos vamos a referir principalmente a los donantes cadavéricos con muerte cerebral, que son los que actualmente tenemos en Argentina. Siguiente. Y vamos a definir la muerte cerebral. Si se imaginan que es la muerte cerebral, es la muerte de una persona. Y esto fue definido luego de muchas investigaciones por el doctor José Luis Escalante. Ya tenemos su foto. Es un cirujano muy prestigioso que trabaja en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y en el 2005 define la muerte, la muerte encefálica. Y que lo que significa es el cese total e irreversible de las funciones neurológicas de los hemisferios cerebrales y del tronco del encéfalo. Por lo tanto, cuando ocurre esto, es que el paciente tiene una parada circulatoria cerebral. O sea, la presión dentro del cráneo supera a la presión dentro del cuerpo. Por lo tanto, todas las funciones corporales que estaban reguladas por el cerebro comienzan a deteriorarse hasta que se mueren. Se detienen totalmente y ese es el momento de la muerte cerebral. Una vez que se confirma la muerte cerebral, recién ahí se anota la hora del fallecimiento de la persona y recién ahí vamos a decir que esta persona puede ser un potencial donante. No antes. Tenemos diferentes causas por las que la persona muere, la muerte cerebral. Entre ellos está el accidente cerebrovascular, que es el más frecuente, puede ser de tipo isquémico o hemorrágico, los traumatismos cráneocefálicos, ya sea por un accidente de tránsito, heridas de la piel blanca, heridas de fuego, encefalopatías anóxicas, esto quiere decir que no le llega apropiado flujo ni oxigenación al cerebro, algunos tumores del sistema nervioso central primarios y las infecciones identificadas, germen conocido, del sistema nervioso central que se llaman meningitis. ¿Cómo se diagnostica la muerte cerebral? Bueno, es un proceso muy, muy riguroso, semiológico, o sea, por la determinación de ciertas cosas que les voy a describir enseguida, y esta condición puede ser certificada, no solamente por el médico intensivista obligatoriamente, sino con un especialista en neurología o en neurocirugía, que pueda realizar esta determinación y firmar el certificado de defunción del paciente. Y ninguno de estos profesionales que determinan la muerte debe ser parte de los profesionales del equipo de trasplante, para que no pueda haber confusiones. En estas imágenes que vemos acá abajo son métodos diagnósticos complementarios, que pueden ser imaginológicos o electrofisiológicos. Como ven abajo, hay una arteriografía cerebral, el lado izquierdo tiene flujo dentro del cerebro y el lado derecho no, y eso determina la muerte, la parada circulatoria. Y la siguiente imagen es una camagrafía con tecnesio, donde del lado izquierdo tiene flujo y del lado derecho no. O sea, que es un cerebro hueco que se le da. Pero bueno, hay muchas situaciones que van a simular una muerte cerebral, por lo tanto, antes de hacer este riguroso examen, tienen que ser excluidas. Entre ellas, alteraciones tóxicas exógenas, o sea, medicamentos, plantas, cualquier ingesta por este paciente tiene que ser descartada, alteraciones metabólicas que puedan ser reversibles, por ejemplo, una bajada de azúcar que cause un coma, alteraciones por medicamentos o sustancias que deprimen el sistema nervioso central y también los relajantes musculares de tipo tiopental. Otra causa a excluir es la hipotermia. La hipotermia tiene que ser menos de 32 grados para ser considerada como tal y ser medida a temperatura central, o sea, en el tímpano, en el esófago o en el recto. Idealmente, la temperatura debería ser mayor de 35 grados para que pudiera excluirse esta causa similar a la muerte. Otros comas de origen conocido, por ejemplo, el coma hepático, no es una hipotermatía grave, el coma hipotiroideo o el coma urénico, con insuficiencia renal aguda. También tiene que haber una estabilidad cardiocirculatoria, por lo tanto, la cantidad de fluidos dentro del organismo tiene que ser normal, no haber una hipo o alemía. También hay trastornos hidroelectrolíticos severos, trastornos en el sodio, en potasio, magnesio, fósforo, que puedan causar esto. Y la hipocamnia, la hipercamnia, perdón, y la hipoxia severa. Esto quiere decir baja concentración severa de oxígeno o una alta concentración de dióxido de carbono. Bueno, ¿y cómo vamos a diagnosticar esta muerte cerebral? Van a ser tres parámetros que acá tenemos en los dibujitos. Una cosa va a ser el coma reactivo, otra va a ser la ausencia, los reflejos troncoencefálicos y otra la apnea, que es la respiración espontánea, que no debe haber. ¿Y qué es lo que es el coma reactivo? El paciente primero tiene que estar con una hipotonía muscular generalizada, un coma profundo y sin reflejos en el nivel 3 de la escala de Glasgow y esto que se hace, se intenta provocar dolor a nivel de los territorios, de los nervios craneales y por supuesto no debe haber ningún tipo de respuesta ni motriz ni vegetativa y tampoco respuestas de descerebración o de corticación que habrán escuchado. No tiene que haber nada de eso. Luego, los reflejos troncoencefálicos, exploran cada uno de los reflejos, acá están algunos, reflejos pupilares, reflejos, la estimulación corneal, los reflejos, los movimientos, estimulación con agua en el oído, los reflejos de la tos y esta exploración debe ser a nivel bilateral y se constata la ausencia de todos y cada uno de los reflejos. Y el test de la amnea es un test donde cronológicamente debe ser realizado al final de toda la exploración porque puede provocar por supuesto una hipoxigenación de la sangre y lo que tenemos que evitar es la hipoxia de estos tejidos, o sea que estén bien irrigados, ¿sí? Bueno, en este caso entonces pasamos a la siguiente que tenemos todo este cuadro donde están los reflejos fotomotor, corneal, óculo vestibular, óculo cefálico, nauseoso, tucígeno, el test de la tropina que es inyectando una sustancia vasoactiva a ver si hay una respuesta del corazón a la taquicardia y en este caso no debe haber y el test de la amnea que actualmente no se realiza como test descrito y se va a adaptar este test a las condiciones respiratorias del paciente y si este donante potencial donante va a donar su pulmón o no. Bueno, un poquito para que sepan lo que es el donante en asistoria o a corazón parada o en parada cardíaca. Digamos. Bueno, esta es una clasificación que se realizó como primer consenso en la ciudad de los Países Bajos, en Másterich en 1994 y fue modificada en Madrid en el 2011 pero después hubo unas subclasificaciones pero esta me pareció la más adecuada para que en líneas generales pudieran entender hay donaciones no controladas y donaciones controladas en cuatro tipos. El tipo uno es el paciente potencial donante fallecido fuera del hospital. Este es el caso más frecuente como muere la gente y en este caso como hay una parada circulatoria sus órganos sólidos no son aptos para donar pero sí sus tejidos. Y el más importante y el que se realiza en los países más avanzados de Europa es el tipo dos de sucesitación infructuosa o no exitosa que puede ser extra o intrahospitalaria. Esto quiere decir que la parada cardiocirculatoria es presenciada pero no tiene éxito la voy a escribir enseguida. Después tenemos donantes tipo 3 y 4 que son los controlados el tipo 3 son pacientes que no cumplen los criterios de muerte cerebral pero por alguna razón por ejemplo que hayan perdido gran masa encefálica o que tengan una anoxia difusa del sistema nervioso se los desconecta programadamente y en presencia de la familia y se espera que separe el corazón para poder extraer los órganos y el tipo 4 es una un paro cardíaco en un paciente que estaba programado la la extracción de los órganos de muerte encefálica pero por alguna razón separó su corazón también es controlado porque va a estar en el medio de una ausa siguiente bueno en este cuadro les voy a explicar brevemente cómo se se hace este donante en la sistolia y puede ser procurado como les dije la parada cardíaca es presenciada se da un preaviso se comienzan las maniobras de resucitación cardiopulmonar este preaviso es al hospital a una unidad de emergencias o a la UCI y en ese preaviso están no solamente los médicos sino las personas que hacen procuramiento y los cirujanos y todo este tiempo donde el paciente se va a intubar y se le va a poner un cardiocompresor para mantener los órganos van a llegar al hospital todo ese tiempo tiene que ser menor de 100 minutos y una vez que llega al hospital se va a parar no solamente la cardiocompresión sino la la ventilación mecánica y se van a esperar 5 minutos para ver si hay algún tipo de respuesta si no hay respuesta se dice que el paciente está fallecido y a partir de ahí es cuando el cirujano empieza a actuar y se van a canular sus arterias y venas en la pierna las venas arterias femorales y se van a poner una cánula con circulación extracorpórea se va a exsanguinar al paciente y se le van a para que puedan mantenerse estos órganos y mientras tanto va a buscarse una certificación judicial en el caso que sea una muerte violenta o se le va a avisar a la familia y mientras se van a hacer pruebas de laboratorio y pruebas imaginológicas para ver si estos órganos van a ser susceptibles para ser procurados y extraídos para trasplante a partir de que empiezan los fluidos a circular por los órganos empieza la isquemia fría este es un tiempo que tiene que ser el menor corto posible igual que la isquemia caliente pero en este caso es inevitable la isquemia fría tiene que ser menor de 240 minutos para hasta la hora de la extracción para que estos órganos puedan ser viables de primera instancia luego en la cirugía vamos a ver si realmente van a ser viables o no la siguiente bueno y que es el procuramiento que lo que que lo que es este proceso este proceso puede ser realizado por un médico o un enfermero especializado como tal y va a comenzar con la detección del potencial donante fallecido hasta la extracción de sus órganos y permite convertir estos donantes potenciales en donantes efectivos que vamos a describir más adelante que es un donante efectivo siguiente bueno estas son las etapas en un esquema para que vean cómo es todo el proceso la detección del primer primeramente el potencial donante se avisa en el caso de que haya una lista de nanodonación del paciente se hace el preaviso a todos los equipos y al procurador por supuesto de estos órganos en el caso que se necesite una autorización familiar también se la da y el paciente se empieza a hacer estudios para detectar la muerte cerebral y se la empieza a mantener y mientras todos estos órganos se mantienen se buscan los potenciales receptores que vayan a tener un proceso de compatibilidad donante receptor y una vez que los equipos aceptan estaríamos listos para organizar la hora de la extracción siguiente y luego va todo este proceso culmina en el trasplante como vemos todo lo que describí recién se mantienen los órganos se buscan los receptores se les asigna a cada uno de ellos y se realiza la ablación o técnica quirúrgica de la extracción de los órganos y tejidos se trasladan a los distintos centros según las distancias en ambulancia en avión o en helicóptero hasta que se realiza el trasplante en cada uno de los centros en esta circunstancia de todo el proceso tanto donante como la llegada de los órganos a los hospitales donde se va a realizar el trasplante intervienen más de 150 profesionales debidamente acreditados en hospitales y en centros debidamente certificados bueno y qué es lo que es el donante efectivo dijimos que hay un donante potencial y un efectivo el efectivo es aquel que donó sus órganos y como la palabra lo dice efectivamente pudieron ser trasplantados entonces estos donantes son los que cumplen requisitos de muerte cerebral o muerte en parada cardíaca que no posee enfermedades transmisibles cánceres infecciones generalizadas donde no hay un daño significativo de este órgano extraer si hubiera algún órgano tanto anatómico como fisiológico ya pasan a ser donantes marginales efectivos pero marginales y estos donantes vean que solamente representan el 40% del total de los donantes son muy poquitos los que finalmente terminan siendo implantados bueno ¿cuál es la situación mundial? esto es bastante heterogéneo por eso puse un mapa mundi por ejemplo en Estados Unidos donde tenemos la mayor cantidad de habitantes por ejemplo se realizan más de 100.000 trasplantes de órganos en cada año un montón de trasplantes porque su tasa de nación también lo permite pero aún así más de 250.000 personas en estos países desarrollados están en una lista de espera trasplante lista de espera de cualquier tipo de ola y estos datos son del 2018 se realizaron a nivel mundial 135.860 trasplantes y esto fue elegido España el único país del mundo con más de 110 trasplantados por millón de población por millón de habitantes como ven en el cuadro de la derecha todos los países en Europa en general tienen unas tasas de donación muy altas no son datos del 2017 pero España lidera siempre con 47 hasta 49 donantes por millón de habitantes le siguen en Portugal en Portugal Croacia y Bélgica y bueno y en Estados Unidos también es una situación familiar tiene una situación particular porque tiene mucha cantidad de habitantes pero han visto que del lado izquierdo la gráfica en Latinoamérica es tristísima en cuanto a la cantidad de donantes por millón de habitantes son datos del 2016 de toda Latinoamérica ven que los donantes varían entre uno y tres donantes por millón de habitantes acá en la Argentina sale 11 con 8 pero luego de la ley justina que voy a explicar a continuación esta tasa de donación se duplicó ¿cuál es la situación actual en la Argentina? estos son datos hasta antes de ayer 7.128 personas necesitan un trasplante en este momento para salvar su vida se han hecho hasta el día de la fecha 561 trasplantes a partir de 234 donantes que pudieron ser efectivos ¿cómo se mide la donación de un país? esta es una tasa una división va a contemplar los donantes efectivos y los va a dividir por la población en millón de habitantes así se saca la tasa ¿cuál es la situación de estos donantes en Argentina? bueno este es uno unos gráficos que comparan los últimos 10 años de estos donantes por millón de habitantes y están viendo que están entre 500 y 700 donantes pero a partir del año 2018 al 2019 hubo un cambio muy grande que les voy a explicar por qué donde la tasa de donación quedan 11,7 la media nacional casi se duplicó a 19,6 de un año al otro hubo un crecimiento del 23% y de los cuales pudieron beneficiarse a partir de esos 883 donantes 1,947 1,945 personas que fueron trasplantadas bueno de estos de estos órganos y tejidos que se trasplantaron hasta el año pasado la mayoría fueron tejidos de córnea 1,709 y como órganos sólidos el riñón lo lideró 1,227 le sigue el hígado con 459 el corazón 118 trasplantes y el pulmón 36 todo esto en el año 2019 y qué pasó ley justina en argentina quién era justina la habrán sentido nombrar una niña era una niña justina locane esta niña de 12 años tenía una cardiopatía congénita y su corazón su corazón fue deteriorándose con el tiempo hasta que estuvo en una lista de trasplante de corazón y durante su tiempo en lista se fue agravando teniendo que pasar a listas de urgentes y luego a emergentes para tener prioridad y su corazón nunca llegó y ella falleció pero durante todo este proceso en donde esta niña estaba tan enferma trató de impulsar la donación y ella dijo una regla que se llamaba multiplicate por 7 que significaba que un donante puede salvar hasta 7 vidas con los órganos principales pulmones corazón hígado riñones páncreas pero lamentablemente no vivió para contarlo y sus padres tratando de cumplir con su voluntad en vida presentó un proyecto al congreso y finalmente en el 2018 pudo promulgarse esta ley del donante presunto vamos a la siguiente entonces en su honor se le llamó ley justina o ley de trasplantes órganos tejidos y células la número 27.447 derogada perdón promulgada en el 2018 y esta ley va a regular todas las actividades relacionadas con la obtención y utilización de estos órganos tejidos y células en todas las personas de la República Argentina y que dice esta ley que todas las personas mayores de edad de 18 años son donantes de órganos salvo que hubieran expresado su negativa previamente por escrito a través de un escribado o sea este es el donante presunto y va a establecer derechos tanto de los donantes como de los receptores en cuanto a la intimidad privacidad confidencialidad como dice ahí integridad información y trato equitativo entonces acá también sí tenemos que están esta asignación de órganos por criterios bioéticos médicos y de regionalidad lo pueden leer ahí porque son largos pero también se hicieron otras modificaciones en la ley que establece las prioridades de traslado aéreo y terrestre para disminuir los tiempos de isquemia que lo que le expliqué recién dispone de los servicios de procuramiento en varios establecimientos hospitalarios incorpora el procedimiento a la nación renal cruzada simplifica todos los requerimientos de intervenciones judiciales en el caso de haber y bueno suprime algunas especificaciones y tiempos también de la ley anterior esto ya ven que la asignación es bastante rigurosa y lo va a hacer el INCUCAI este órgano regulador a nivel de la República Argentina según una lista de espera estas listas de espera son a nivel de nacional y son únicas estas listas son independientes de que el paciente tenga o no obra social del lugar donde se va a realizar efectivamente el trasplante y la condición socioeconómica la situación en Mendoza bueno el órgano coordinador de de Mendoza se llama INCAIMEN es una subdelegación del INCUCAI y tenemos que actualmente la lista de espera de los órganos son 267 pacientes hasta el momento se han trasplantado 23 y los donantes reales han sido 11 hasta la semana pasada siendo una tasa de donación en Mendoza de alrededor de 5 por millón de habitantes considerando una población de casi 2 millones y podemos ver que los pacientes que están inscritos en la lista de espera son mayor a 400 liderando los pacientes renales la lista de espera también tenemos hepáticos muy poquitos intratorácicos como ven ahí y del total de los trasplantes que se han realizado la mayoría han sido de tipo renal y por donante cadáver bueno y que pasa en la Argentina las estadísticas del INCUCAI dicen que por una amplia mayoría una pequeña minoría perdón son los masculinos los que fallecen más en la Argentina el 53% la principal causa es la accidente cerebrovascular y las provincias que más proveen donantes no solamente va a ser toda la cantidad de habitantes como la capital Irán Buenos Aires sino provincias pequeñas como Tucumán que son generadores de donantes muy frecuentemente Santa Fe y Mendoza lidera una de las provincias que más donantes tenemos en la Argentina la mayoría también son donantes multiorgánicos varios órganos a la vez y el 76% se realiza en un hospital público bueno ¿cómo se va a seleccionar este donante? este donante tiene varios criterios de selección algunos generales y otros específicos por órgano básicamente tiene que tener un buen estado de salud esto lo vamos a determinar tanto los médicos como los procuradores el tiempo que lleve ese paciente en la lista de espera y su nivel de prioridad y de urgencia la disponibilidad del receptor esto en cuanto a que puede estar de vacaciones puede estar enfermo puede haber recibido una cirugía reciente y no está disponible y por ejemplo este también receptor puede estar en su casa sano esperando su órgano o puede estar como ven en la figura intubado en la UCI requiriendo un trasplante en forma urgente también dentro de esta selección se ve el grupo sanguíneo los antígenos de histocompatibilidad en algunos órganos como el intestino el riñón la médula ósea el peso y la talla del donante y el receptor para que puedan ser compatibles por supuesto sus estudios clínicos en cuanto a los estudios de laboratorio imaginológicos no todos los pacientes son potenciales donantes pueden estar habidos por donar todos algunos de los órganos o sus tejidos no van a ser disponibles y por supuesto los criterios de regionalidad que hablábamos recién las distancias donde está el donante y donde está el receptor todo eso va a influir en esta selección y a quién va a ir este órgano bueno ¿por qué vamos a decir esto? porque no todos los órganos están viables una vez que se extraen del donante el corazón se dice que en promedio hasta 4 horas puede ser viable los pulmones hasta 6 el hígado hasta 8 el páncreas 16 los riñones entre 24 y 36 horas y una vez sacado el donante y puestos en hielo y enfriados pueden ser viables hasta la conexión nueva en el trasplante entonces siguiente este proceso de compatibilidad tiene que ser bastante rápido esto se hace a través de un sistema informático donde el procurador del órgano donante sube todos los datos del laboratorio antropométricos y el INCUCAI son los que lo van a regular hasta a través de este sistema informático y va a comenzar la búsqueda entonces va a tirar ese sistema informático una lista de pacientes que van a coincidir con este donante por órgano y entonces se van a ir esos órganos al equipo de trasplante que tenga el paciente receptor mayor compatibilidad con ese órgano y por supuesto la distancia según lo que se vaya a donar que sea lo más cerca posible para disminuir los tiempos de esquema sí bueno y qué va a pasar hasta que se deciden donar los órganos hasta la extracción todo ese tiempo de espera por supuesto el paciente está fallecido por lo cual el paciente va a estar intubado con drogas base activas se van a estar manteniendo artificialmente todos esos órganos y estos cada órgano va a ser cuidadosamente controlado tanto por el médico intensivista como por el procurador para que no le pase nada hasta que se extraiga bueno y se va a programar la hora cero qué dice uno cuando dice hora cero a tal hora es la hora de la extracción de estos órganos entonces va a determinar el momento en que tanto los cirujanos trasplante como el personal de los bancos los tejidos se van a reunir en el pabellón en el quirófano para iniciar la extracción quirúrgica de esos órganos y tejidos y una vez que el paciente sale de la UCI hasta el quirófano debe ser mantenido y controlado por el anestesista para evitar arritmias o hipotensiones que puedan dañar estos órganos hasta que se va a clampear la aorta que ahora les voy a explicar y se va a empear todos los órganos momento en el cual el anestesista ya pueda retirarse del pabellón y desconectarlo de todos los servicios artificiales que se le está brindando bueno técnica de la ablación la ablación es la un acto médico quirúrgico donde se van a extraer órganos y tejidos y esto va a depender de qué órganos y tejidos vayamos a extraer normalmente se hace una incisión o sea un corte desde el hueco del esternón arriba hasta el pubis y se va a abrir como sale en esta figura y se va a revisar cada uno de estos órganos para ver certificadamente la viabilidad en el tipo macroscópico o si hay algún tumor alguna masa sospechosa que no se haya detectado durante todo este proceso y luego si hay médicos que van a extraer órganos intratorácicos van a empezar a disecar o sea cada una de las arterias y venas y estructuras vitales las va a ir separando y las va a dejar listas para que los cirujanos del abdomen también revise y vean sus órganos de poder disecar todas estas estructuras vasos sanguíneos vías biliares estructuras vitales y van a poner una cánula en la horta como está acá que es un cañito donde se va a pasar una solución de preservación a 4 grados para el enfriamiento de estos órganos en el caso en el caso de que haya un procuramiento del hígado del páncreas también se pone una cánula en la vena mesentérica inferior para tratar de lavar y preservar mejor estos órganos y como ven acá el clampeo de la horta esto se va a realizar por encima del corazón si se procuran los órganos torácicos y por debajo del diafragma si solamente son órganos abdominales una vez que está todo preparado hay una coordinación en cuanto a qué órgano se va a extraer primero se van a enfriar todos al mismo tiempo cuando se dice estamos todos listos se clampea la horta se abre la vena cava a nivel de la aurícula o debajo de la aurícula derecha en el caso que haya un procuramiento del corazón y en este momento va a empezar el enfriamiento a través de las cánulas con esta solución de preservación y se les va a poner hielo a todos estos órganos se va a exsanguinar al paciente ahí el anestesista ya se puede retirar y como vemos en la figura próxima algunas fotos quizás algunos se puedan impresionar pero creo que no les va a parecer interesante en la figura arriba tenemos como se ve un pulmón sano los intestinos en la figura del centro tenemos el hígado eso es un hígado muy bonito para poder ser procurado abajo lo que tenemos la horta y la vena cava ya disecada todas por supuesto no se ven así hay que pelarlas para que se vean así y donde se va a introducir como abajo está esta cánula para enfriar todos estos órganos a través de todas esas bolsitas que van colgando que pueden ser de acuerdo a los órganos a procurar de 5 a 8 litros de estas soluciones de preservación luego de que se pase y se enfrían todos estos órganos van a ser extraídos en un orden como dije no todos los órganos tienen la misma viabilidad entonces primero va a ir el corazón luego van a ser extraídos los pulmones luego el hígado el páncreas el intestino y los riñones en ese orden una vez que cada uno de los equipos termina de extraer sus órganos acá tenemos en la figura de arriba a la derecha el hígado que está extraído en bloque con el páncreas con su duodeno y el vaso después se remueven en la mesa de banco que es el lugar donde cada uno de los vasitos van a ser pelados y abajo tenemos un riñoncito también extraído ya la grasa y todo listo para implantar y que va a pasar por supuesto esto es una obviedad pero se va a realizar en una sala de operaciones todo este proceso es una operación muy importante se van a recuperar cada uno de sus órganos y tejidos y se los va a embalar se los va a poner en una bolsita con hielo y el coordinador va a gestionar dónde van a ir estos órganos según la asignación que se haya realizado previamente algunos órganos que requieren antígenos de compatibilidad a veces no tienen un receptor porque ese proceso tarda muchas horas y se van a quedar en el incucay hasta que puedan ser distribuidas entonces acá tenemos el embalaje cada uno de estos órganos van a ir en tres bolsas con hielo soluciones de preservación y se van a poner en una heladerita como están acá en la figura de abajo tenemos dos dos cocun esto se hace con una solución de preservación en forma dinámica y continua para los pacientes que han donado sus órganos en este caso el riñón a corazón parado y esto aumenta la viabilidad de estos órganos esto es una figura donde realizamos en el Reino Unido este tipo de traslados con una máquina y acá vamos a estar con la distribución de todos estos órganos volvámonos por favor en la ambulancia por la cercanía pero cuando va corazón y pulmón se trasladan en avión generalmente para cortar esos tiempos de esquema y además después de que se sacan todos los órganos se cierra el paciente en forma muy cuidadosa y muy estética y recién ahí el personal de los tejidos va a sacar las córneas huesos tendones o piel en el caso de que hayan donado cada uno o todos de esos tejidos y el donante ya despojado de sus órganos y tejidos va a ser trasladado a la morgue donde sus familiares lo van a poder retirar para su celebrar su funeral bueno terminado todo este proceso vamos a armar y vamos a decir lo que es el donante vivo el donante vivo como dijimos pueden ser de familiares o no familiares los familiares directos pueden ser por consanguinidad o por adopción debidamente certificada pueden ser no relacionados como el cónyuge como dije o una persona que conviva con el donante que también pueda ser certificada cercana no acá en latinoamérica pero amigos desconocidos también pueden donar y son donantes no relacionados por supuesto toda esta donación es de forma desinteresada y estos pacientes deben ser mayores de edad y para poder decidir sobre su cuerpo para luego poder continuar con su estilo de vida con un buen estado de salud sigamos bueno de primera instancia todos estos pacientes potenciales donantes tienen que ser sanos y de buen estado físico en sus plenas facultades mentales tener una aceptable compatibilidad no solamente grupos sanguíneos sino de estos HLA que son antígenos de histocompatibilidad como dijimos mayores de edad se acepta que estén entre los 18 y 60 años pero se considera no solamente poledad sino el estado de salud que se va a hacer a través de un proceso médico muy riguroso y de estudios de imágenes y de laboratorio no deben padecer en la actualidad ni haber padecido ni diabetes ni cáncer ni hipertensión arterial enfermedades tanto de los riñones como del corazón o de los pulmones o enfermedades mentales graves que requieran un tratamiento esta evaluación se tiene que hacer tan rigurosamente como la del potencial receptor para asegurarnos que no va a haber ningún tipo ni de daño físico ni psicológico para estos tipos de potenciales donantes y entonces debe sopesarse el riesgo o beneficio que va a implicar hacer una donación en vivo bueno consideraciones estos pacientes una vez que deciden y que están válidos para donar deben firmar consentimiento informado entre las autoridades del hospital certificando que no hay conflictos de interés ni que no se hace por dinero ni por ningún tipo de interés ni familiar ni no familiar y este potencial donante tiene que saber que se va a someter a una cirugía la cirugía pueden traer como complicación entre la más grave es la muerte aunque eso es un porcentaje mínimo en el mundo y se asegura todas las cosas para que no ocurra ningún tipo de complicación tan grave pero nadie está exento de que existan complicaciones y estas complicaciones pueden traer algún tipo de consecuencias a nivel financiero o de retorno al trabajo o que no se les jura la obra social porque justamente son cosas no esperadas algo puede salir mal a pesar de que se haga todo bien bueno acá tenemos unos ejemplos donantes vivos que son los que se realizan más frecuentemente el donante de hígado puede ser de adulto a adulto a través del lóbulo hepático derecho o puede ser adulto a niño que es el más frecuente donde se dona el lóbulo izquierdo o el segmento lateral izquierdo del hígado y el riñón es el más frecuente de todos entonces se hace con una cirugía mínimamente invasiva la parascópica por una situación anatómica y funcional se trae el riñón izquierdo y se va a implantar en la fosa ilíaca derecha en los vasos ilíacos donde su conexión a la vejiga también es más cerca no hace falta sacar los órganos viejos que tienen ahí que están enfermos porque están muy atrás están muy difíciles de sacar y en realidad no son necesarios por eso el paciente va a terminar con tres riñones dos que no funcionan y uno que sí bueno el donante cruzado dijimos que son grupos de parejas en donde se van a cruzar para tratar de buscar mayor compatibilidad son que entre sí por ejemplo una pareja donde no es compatible donde o la madre o el padre o en general es la pareja el cónyuge entre sí no son compatibles y se pone en una lista especial donde entre ellos va a haber varias parejas donde se van a cruzar un donante con otro receptor esto puede empezarse la cadena con dos parejas o como en el gráfico de al lado está un donante que no está relacionado con estas parejas y empieza la cadena entonces se va a hacer un intercambio de donantes emparejado como bien les dije se intercambian y cada uno recibe un riñón de un donante que sea compatible y todo este proceso está regulado por el equipo de trasplante quien va a ser el potencial donante y el potencial receptor de cada uno y vamos a llegar finalmente al trasplante que es el trasplante es un tratamiento también médico o quirúrgico que consiste entonces trasladar los órganos los tejidos o esas células procuradas de una persona a otra y ese órgano o tejido va a reemplazar y asumir la función de este órgano o tejido dañado al receptor salvándole la vida o mejorándole la calidad de vida esta operación se va a realizar por supuesto en el quirófano una vez que llegue el órgano a través de los distintos medios y en general para disminuir estos tiempos de isquemia en el corazón y el pulmón el receptor ya está siendo operado en la sala de operaciones extrayendo su órgano enfermo hasta la llegada del nuevo órgano por supuesto esto los equipos trabajan día y noche para acortar estos tiempos no hay una no es una cirugía programada ¿cuáles son las indicaciones de trasplante? como les dije este órgano para recibir otro tiene que estar dañado irreversiblemente no va a haber otra chance de alternativa de tratamiento para la recuperación de ese órgano o tejido no funcionando entonces estas personas son las que realmente van a necesitar beneficiarse de este órgano o tejido acá le he puesto algunas imágenes muy bonitas las pueden ver después en las bibliografías más en detalle en un trasplante cardíaco lo que se van a unir son las venas cava arriba y abajo la aorta y las arterias y venas pulmonares en el trasplante pulmonar se une la vía aérea con las arterias y venas pulmonares también en la siguiente diapositiva vamos a ver el trasplante de intestino siempre el intestino delgado y puede ser una parte como dijimos o todo el intestino y puede estar incluido el estómago el hígado y el páncreas muchas veces las personas que necesitan trasplante intestinal tienen insuficiencia de otros órganos como el páncreas y el hígado y se trasplanta en bloque es una cirugía bastante larga y compleja pero a veces así en bloque funciona mejor que como órgano aislado y en el trasplante hepático ya dijimos que podía ser una parte o el órgano entero y se van a unir las venas cava en el caso que sea el órgano entero pero siempre la arteria hepática la vena porta y la vía biliar la vesícula siempre se remueve para evitar complicaciones infecciosas en la siguiente vamos a tener el trasplante renal como dijimos no se sacan los riñones nativos se va a implantar este nuevo órgano en la fosa ilíaca derecha a través de esa incisión y se van a unir la arteria y las venas renales a los vasos ilíacos en distintas conexiones como aparece en la vía urinaria el ureter directamente a la vejiga que está muy cerquita acá tenemos la técnica del split el split es la separación en este caso de el hígado que puede ir a dos receptores diferentes a un adulto y a un niño y esta técnica se puede realizar en el mismo pabellón a corazón batiente o una vez en la mesa de banco separando cada una de las estructuras pero es un procedimiento muy útil que se hace en centros especializados por personal muy competente para poder realizar esta separación que es tan compleja bueno como datos curiosos como dijo justina promulgando esto de la multiplicate por 7 son los principales órganos que pueden salvar una vida pero en total donante puede mejorar la calidad de vida de hasta 12 personas donando órganos y tejidos las supervivencias más largas que se han visto de los órganos sálidos son mayores de 20 años en general cuando el donante es ideal un donante joven el riñón 43 años el IVA 36 el corazón 27 por supuesto estos son los datos de supervivencia más larga pero con un con un buen órgano han visto que las supervivencias pueden ser larguísimas lideran la lista de espera a nivel mundial pero siempre se repite los pacientes insuficientes renales crónicos son los que más necesitan trasplante de riñón son en la argentina mayor de 5 mil el 75% pertenecen a insuficientes renales crónicos 22 personas mueren al día en el mundo esperando un trasplante fíjense la importancia de donar órganos y tejidos antes de la ley justina más de un millón de personas dijeron no a la donación ¿por qué? por miedo por desconocimiento por desinformación no estaban preparados para elegir que su familiar fuera donante y el tiempo de la cirugía va a depender del órgano a trasplantarse en el caso de la cirugía de la remoción de los órganos puede tardar desde 3 horas a 12 horas si es un donante multiorgánico pero ese cuerpo se va a entregar a lo largo del día no tarda más de 12 horas 15 horas en ser entregado el cuerpo una vez que se remueven tejidos y órganos bueno y ahora vamos a pasar un poquito no sé si lo vamos a debatir al final pero me gustaría desmitificar o plantearle algunas ficciones o rumores que la gente anda diciendo por ahí y decirles que esto no es verdad para ver si los puedo convencer de que sean donantes todas además de que la ley en este caso nos proteja entonces dice la primera si acepto donar mis órganos el personal del hospital no se esforzará tanto para salvar mi vida ¿qué creen con esto? bueno dijimos que es un proceso sumamente rigoroso en donde se van a hacer todas las maniobras posibles para que el paciente no pierda los órganos ni llegue al momento de muerte cerebral entonces todo esto si el paciente justamente va a hacer una donación se va a hacer todo para que el paciente viva y a partir de ahí cuando se certifica la muerte cerebral vamos a decir que empieza el proceso de la donación no antes o sea que quédense tranquilos que van a estar certificados bien muertos para donar órganos no antes el siguiente es que tal vez no esté realmente muerto cuando firme mi certificado bueno le he dicho que tal tanto proceso se puede estar si hay alguna duda se pueden repetir todos estos exámenes tanto de la semiología como estudios de electrofisiológicos estudios de imagen para certificar realmente la muerte así que como están excluidas también otras causas que pueden simular muerte cerebral esto cuando se firma el certificado que realmente es la donación de órganos va en contra de mi religión bueno también es un tema bastante álgido en general en argentina la mayor cantidad de personas son cristianas pero como líneas generales cualquier religión o ramas religiosas aceptan la donación de los órganos ya después cada uno va a ver si dona en vida dona en muerte o recibe el trasplante pero sigamos en la siguiente diapositiva en general todas las religiones como acá están explicitadas están a favor de la donación excepto los gitanos o algunas ramas de los gitanos donde se oponen rotundamente a la donación y el trasplante les llamará la atención esto pero bueno ellos son grupos que sean certificados que no quieren hacer este tipo de cosas y en esta gráfica a nivel mundial el 33% solamente son cristianos y el 21% pertenece a las religiones islámicas todos los demás correspondidos menos del 20% son ramas religiosas pero han visto que la mayoría excepto los gitanos van a aceptar la donación o sea que la religión no es una contraindicación si alguno tiene duda en cuanto a su religión le pueden preguntar a un miembro de su clero si realmente están haciendo lo correcto para no fallarle a cada uno de estos grupos religiosos otra de las cosas soy menor de 18 años no ustedes pero un menor puede decir soy menor y no puedo tomar esa decisión bueno obviamente siempre la decisión va a ser tomada por sus papás o tutores pero siempre es bueno que esto se pueda trasladar y hacer charlas en familia porque también hay niños como le pasó a justina que necesitan un órgano y como también hablamos de la selección del donante en cuanto al peso y la talla no se le puede poner un órgano entero adulto a un niño por lo tanto estos niños que pueden hablar libremente de donar sus órganos en vida también es bueno para sus papás mejor tomar la decisión en el momento que que se requiere por algún tipo de fallecimiento inesperado de ese niño un funeral con ataúd abierto no es una opción para las personas que han donado órganos y tejidos ¿qué piensan de esto? bueno obviamente dijimos que el cuerpo se va a tratar con sumo respeto por supuesto va a tener una herida una sutura en su abdomen y en su tórax y a lo mejor restos de que se han donado los tejidos pero en ningún momento queda desfigurado por lo tanto se puede celebrar un funeral ataúd abierto los órganos se venden bueno esto totalmente incorrecto está penado por ley en el 99,9% de los países excepto en Irán como dato en Irán está permitido porque hay una gran desproporción entre donantes y receptores y bueno no está penado por ley así que de vez en cuando algún órgano se vende otra ficción ¿se puede dar un uso incorrecto a mis órganos o tejidos donados? bueno dijimos en Argentina y como en todas otras legislaciones en diferentes países esto es totalmente incorrecto ¿por qué? porque hay un organismo legislador ¿de dónde van a ir esos órganos? ¿y dónde van a estar trasplantados? es imposible que se le dé un uso incorrecto a cada uno de estos órganos y tejidos procurados otra ficción o rumor ser demasiado viejo para donar los órganos porque nadie querría mis órganos esto por supuesto totalmente incorrecto dijimos que existen donantes marginales donde uno una persona vieja mayor de 60 años con algún tipo de hipertensión diabetes o daños en los órganos pueden donar sus órganos a receptores similares también añosos también con insuficiente tiempo para estar esperando en la lista de espera un órgano ideal por eso van a aceptar este tipo de órganos que no son ideales por lo tanto cada una de las personas que van a ser potenciales donantes van a ser evaluadas específicamente algunos por ser viejos no van a servir a algunos de esos órganos pero otros sí sirven para este tipo de receptores también añosos otro rumor dice que si aceptó la donación mi cuerpo se entregara varios días después totalmente correcto como hemos visto el cuerpo se entrega entre las 12 y 15 horas de haberse realizado la ablación quirúrgica por lo tanto se puede celebrar el funeral en el mismo día sigamos no tengo buena salud por lo tanto nadie va a querer mis órganos o tejidos este es un proceso como les dije muy exhaustivo para evaluar el potencial donante y ellos los médicos y todos los procuradores se van a asegurar que tengas buena salud no como condición indispensable que uno dice no tuve hepatitis no tuve un cáncer va a definir que tengas buena o no salud algunas condiciones son mejores o peores o quizás no son ideales pero eso lo va a determinar un médico no con con anticipación otro los ricos y famosos encabezan la lista cuando necesitan un órgano donado bueno esto pasa bastante frecuente porque es una celebridad y dice ah claro porque era o no tenía dinero o es un famoso lo van a trasplantar antes esto totalmente incorrecto los ricos y famosos no se le da ningún tipo de prioridad puede parecer solamente porque salen en la televisión o se genera un escándalo mediático pero no son tratados de forma diferente a los demás y no se tienen en cuenta ni por ser famoso ni por tener dinero que ese órgano va a ser asignado a esta persona de antes a mi familia se le cobrará si o no los órganos totalmente incorrecto todo el proceso de que pueda cobrarse a la familia va a ser para salvar los últimos momentos que le quedan a esa a esa persona y es lo único que se le va a cobrar todos los gastos relacionados con la ablación de los órganos y el transporte queda a cargo de la familia del receptor así que incorrecto no se le va a cobrar por último dice que existe una historia en la que un joven se encontró en una bañera de un hotel con el cuerpo que le habían extraído y le habían robado todos los órganos esto es totalmente incierto hay muchas historias de estas pero no existe hasta la fecha ningún caso registrado ni documentado en la medicina legal de que esto pueda hacerse tanto la donación de órganos como el trasplante en sí solo es posible realizarlo por unos médicos especialmente formados para esto en entidades acreditadas con muchísimos recursos tecnológicos para este tipo de procedimientos así que como les dije intervienen más de 150 personas o más y esto es un proceso que no lo puede hacer uno que saca hay un órgano en un hotel y tampoco tiene una solución de preservación para estos órganos hasta que se puedan implantar bueno finalmente en la siguiente si los he convencido obviamente todos en Argentina somos donantes presuntos pero siempre es bueno poder expresar la voluntad en vida y esto se puede hacer de diferentes formas como dice acá a través del sitio de mi Argentina en la sección salud ingresan a manifestar mi voluntad de donar también se puede hacer en forma presencial en el momento de tramitar o renovar el documento nacional de identidad o concurrir directamente a los organismos como el INCAIMEN o el INCUCAI para poder inscribirse o también por un correo enviando de cualquier dependencia del correo argentino en forma gratuita un telegrama con el nombre apellido DNI y el domicilio de la persona así que está bueno que después de todo esto que les he dicho tengamos esa actitud y actitud de donar porque estadísticamente tenemos más posibilidades de necesitar un trasplante en el futuro que de ser donantes le dijimos que todos estos donantes potenciales solamente 4 de cada 1000 fallecidos pueden ser donantes de órganos entonces más vale tener siempre esa actitud de donar porque sabemos que en algún momento de que era que no podemos necesitar un trasplante entonces bueno la conclusión les había puesto una canción ahí pero no sé si se va a escuchar que no pienses en la donación de órganos como para ofrecer una parte de voz para que un desconocido pueda vivir sino que en realidad el acto de la donación es un desconocido quien ofrece todo su cuerpo para que una parte de voz pueda seguir viviendo así que bueno eso es todo les agradezco esta toda esta hora que estaba hablando hay una una siguiente no importa que no no se reproduzca bueno no se ha podido así que agradecerles todo este tiempo que me han prestado atención agradecer el tiempo que me estuvieron esperando por este este tema tecnológico que nos nos demoró y bueno espero haberlos convencido de que esto salva vidas donar órganos salva vidas por favor salva vidas salva vidas salva vidas salva vidas salva vidas salva vidas salva vidas